El patrimonio neto de Elon Musk es de 300 mil millones de dólares, lo que lo convierte en la persona más rica del mundo. Tienes que ver este video enterito hasta el final, porque al ser la persona más exitosa a nivel económico del mundo, tenemos mucho que aprender de él. Además, al final del video te hablaré no solo de cómo lo consiguió, sino también de por qué lo consiguió, que es aún más importante. Así que mira este video completo en vez de perder el tiempo con otros videos que no te sumarán nada. Y sí, borra Netflix. ¿Por qué estudiar a Elon? Bueno, pues porque tuve la curiosidad por saber cómo hizo Elon su primer millón y sus primeros mil millones de dólares. Y lo que descubrí es una total locura, por lo tanto decidí compartirles lo que encontré. Ahora bien, fíjense que no dije un millón y un billón, como muchos dicen. Elon Musk todavía no tiene ni la mitad de un billón a la hora de grabar este video. ¿Cómo así, Carlos? ¿Cómo que no tiene un billón? ¿Eres billonario? No, tiene más de 300 billones, pero no billones. Son diferentes números el billón y el billón. Y te voy a explicar eso rápido antes de entrar en materia de cómo nació, cómo creció, cómo llegó a tener ese primer millón y cómo llegó a tener esos primeros mil millones. Pero no billón, todavía no tiene. Y te explico por qué digo que todavía no es billonario. Si es billionaire, pero no billonario. Porque el número billón y el número billón son diferentes números. Y ahí paso a explicar con Manuela. Resulta que en inglés no existe la frase mil millones, sino que el número mil millones se le dice billón. En español, un millón es un millón de millones. Y en el caso del inglés, un billón es mil millones. Entonces, explico aún mejor. El equivalente a un billón en español es mil millones. Y el equivalente a un billón en inglés es trillion, que es este número, mil veces más. Por lo tanto, un billón son mil billones. Sabiendo esto, y espero que hayas entendido, si no dale para atrás porque está bien explicado, veremos cómo Elon Musk ganó su primer millón y su primer billón en inglés, o sus primeros mil millones dichos en español. Elon Musk es un emprendedor estadounidense nacido en Sudáfrica. Sí, en realidad es sudafricano, naturalizado estadounidense. En 1999, fundó una empresa que conoces muy bien, llamada X.com. No, 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 no es esa empresa que estás pensando. Es con una sola X. Y sí, te digo que conoces esta empresa porque en primera instancia se llamó X.com. Hoy en día se llama PayPal. Ahora sí entiendes de cuál te hablo, ¿verdad? También fundó SpaceX en 2002, Tesla Motors en 2003 y unas cuantas compañías que te iré contando en este video, pero hablamos primero de su nacimiento e infancia. Musk nació el 28 de junio de 1971 en Pretoria, Sudáfrica. Cuando era niño, Musk estaba tan perdido en sus sueños de inventos que sus padres y médicos ordenaron una prueba para comprobar su audición. Sí, pensaban que era tan aéreo porque no escuchaba bien. Al parecer, estaba muy concentrado escuchando el futuro. Aproximadamente durante el momento de divorcio de sus padres, cuando tenía 10 años, Musk se interesó por las computadoras, aprendió a programar por sí mismo y cuando tenía 12 años, vendió su primer software, un juego que creó llamado Blastar. Dios mío, qué mal me hace sentir Elon. Yo a esa edad estaba jugando Pokémon o algo así. ¿Y tú? ¿Qué hacías a los 12 años? Te leo en los comentarios. Bueno, en la escuela primaria, Musk era bajo, introvertido, muy estudioso, sí, pero fue acosado por eso hasta los 15 años. Pasó por un periodo de crecimiento acelerado y aprendió a defenderse con karate y lucha libre, según cuenta. La madre de Musk, Mae Musk, es una modelo canadiense y la mujer de mayor edad consiguió ese título ahí, la mujer de mayor edad en protagonizar una campaña de Covergirl. Cuando Elon estaba creciendo, su madre tuvo 5 trabajos en un momento para mantener a su familia. Por otro lado, el padre de Musk, Erol Musk, es un adinerado ingeniero sudafricano al que le va también muy bien. Elon vivió su infancia con su hermano Kimball y su hermana Tosca en Sudáfrica. A los 17 años, en 1989, Musk se mudó a Canadá para asistir a Queens University y así evitar el servicio obligatorio en el ejército sudafricano. Musk obtuvo su ciudadanía canadiense ese año en parte porque sintió que sería la manera más fácil de obtener la ciudadanía estadounidense. Claro, ya Canadá está más cerca. En 1992, Musk dejó Canadá para estudiar negocios y física en la Universidad de Pennsylvania. Se graduó con una licenciatura en economía y se quedó para una segunda licenciatura en física. Después de irse de Pensilvania, Musk se dirigió a la Universidad de Stanford, en California, para allí realizar un doctorado en física de la energía. Sin embargo, su mudanza se sincronizó perfectamente con el boom del Internet y abandonó Stanford después de solo dos días de formar parte de ella. Allí fue cuando lanzó su primera empresa, Zip2 Corporation, o en inglés, Zip2 Corporation. Eso fue en 1995 con su hermano Kimball Musk. Zip2 era una guía digital de la ciudad donde vivían. Pronto proporcionaron contenido a través de esta empresa para nuevos sitios web como The New York Times y Chicago Tribune. Por lo menos al primero lo conoces seguro. En 1999, una división de Compact Computer Corporation compró Zip2 por 307 millones de dólares en efectivo y 34 millones de dólares en opciones sobre acciones. Y ahí mismo Musk se convirtió en multimillonario cuando tenía poco más de 27 años al vender sus acciones de la primera empresa que hizo, Zip2. Pero todavía nos falta saber cómo consiguió su primer billion o mil millones. Bueno, en 1999, Elon y Kimball Musk utilizaron el dinero de la venta de Zip2 para fundar X.com, X.com, una empresa de pagos y servicios financieros en línea que ya les dije cómo se llama ahora. Una adquisición de X.com al año siguiente condujo a la creación de PayPal, como se conoce hoy en día. Se casó con Justin Wilson en el 2000 y la pareja tuvo seis hijos juntos. Pero no fue nada fácil. Dos años después, les cuento lo que pasó. Y es que ahí viene el 2002, un gran año a nivel profesional, un gran año a nivel personal, pero un pésimo año a nivel familiar. Gran año a nivel personal porque consiguió por fin en 2002 la ciudadanía estadounidense que tanto quería. Gran año a nivel profesional porque también ganó allí sus primeros mil millones de dólares cuando eBay adquirió PayPal por 1.5 mil millones en acciones. Pero tranquilos, este no fue el primer mil millón que ganó Elon Musk. Dije que los adquirió, sin embargo, no se quedaron en su mano. Pues justo antes de la venta de PayPal, Musk poseía el 11% de las acciones, lo que sugiere que no era mil millonario o billionaire todavía, pues para sus arcas personales, esto representaba 165 mil dólares, no 1.5 millones de dólares. Eso fue la empresa completa. Y dije que a nivel familiar no fue nada bien porque lamentablemente el 2002 no podía ser tan perfecto y su primer hijo murió a las 10 semanas de edad a causa del síndrome de muerte súbita del lactante, SMSL. Pero luego, Musk y Wilson tuvieron 5 hijos adicionales juntos, los gemelos Griffin y Xavier, nacidos en 2004, y los trillizos Kai, Saxon y Damien, nacidos en 2006. Pasa todo esto y Musk fundó su tercera empresa, Space Exploration Technologies Corporation, o SpaceX más fácil, en 2002 también, con la intención de construir naves espaciales para viajes comerciales fuera del planeta. Algo increíble, y más para 2002. Por otro lado, Musk es cofundador, director ejecutivo y arquitecto de productos de Tesla Motors, una empresa formada en 2003, un año después, que se dedica a producir coches eléctricos, que ustedes conocen muy bien, sobre todo que son asequibles para el mercado de masas, y así también como productos de batería, techos solares y eso. Muchos pensarían que Musk simplemente adquirió Tesla y lo dejó así, pero no, es un trabajador, parece un burro, no se cansa nunca. Musk supervisa todo el desarrollo de productos, la ingeniería y el diseño de los productos de la empresa. Cinco años después de su formación, específicamente en marzo de 2008, Tesla presentó el Roadster, un automóvil deportivo capaz de acelerar de 0 a 60 millas por hora en 3.7 segundos, además de viajar casi 250 millas entre cargas con su batería de iones de litio. También, Tesla anunció planes para su modelo S, el primer sedán eléctrico de la compañía que supuestamente estaba destinado a competir con el BMW Serie 5 y capaz de cubrir 265 millas entre carga. Esto para esos momentos parecía imposible. Ese mismo año, 2008, SpaceX estaba tan bien establecido que la NASA le otorgó a la compañía el contrato para manejar el transporte de carga para la Estación Espacial Internacional, con planes para el transporte de astronautas en el futuro, en un movimiento para reemplazar las propias misiones de transbordadores espaciales de la NASA. Con una participación en la empresa adquirida por Daimler y una asociación estratégica con Toyota, Tesla Motors lanzó una oferta inicial en junio de 2010, recaudando 226 millones de dólares. Te estoy diciendo todo bien rápido para que lleguemos a los mil millones. A nivel personal, después de un divorcio contencioso con su primera esposa Justin Wilson, Moss conoció a la actriz Tallulah, ese nombre es raro, Tallulah Riley, se llama, Tallulah Riley, con quien se casó en 2010 y se divorció en 2012 para luego volver a casarse más adelante y volver a divorciarse una vez más. Dicen que buena suerte en el juego, mala suerte en el amor. Es así, ¿no? Musk fue noticia en mayo de 2012 cuando SpaceX lanzó un cohete para enviar el primer vehículo comercial a la Estación Espacial Internacional. Fue específicamente el 22 de mayo de 2012 cuando Musk y SpaceX hicieron historia por lanzar su cohete Falcon 9 al espacio con una cápsula no tripulada, perdón, no tenía personas dentro. El vehículo fue enviado a la Estación Espacial Internacional con mil libras de suministros para los astronautas estacionados allí, lo que marca la primera vez que una empresa privada envía una nave espacial a la Estación Espacial Internacional. Sobre el lanzamiento, Musk fue citado diciendo me siento muy afortunado, para nosotros me acuerdo que lo comparó con el Super Bowl, dijo para nosotros es como ganar el Super Bowl. También en 2012, increíble ese año para él, el Model S que acuérdense que lo había dicho desde 2008, el Model S de Tesla finalmente entró en producción a un precio inicial de 58 mil 570 dólares. En ese mismo 2012 también la suma total de sus acciones de sus diferentes compañías sumaba más de mil millones de dólares convirtiéndolo en un hombre de 41 años ya considerado billionaire o mil millonario. ¿Ya aprendiste la diferencia? Es la misma. Ahora, vamos al punto más importante del video y es la razón de por qué te dije que debías llegar hasta aquí, ya que te expliqué cómo Elon Musk se volvió mil millonario o billionaire pero eso fue el cómo. Ahora bien, ¿por qué se volvió así? ¿Por qué se volvió tan rico? Y tiende a convertirse en el primer billonario de dólares o primer trillionaire. Mil más. Entonces, ¿por qué es que le está yendo tan bien? Primero, tiene lo que le llamamos agallas u otros podrían decir mejor no lo diré. Resulta que los multimillonarios deben tener grandes agallas e Elon Musk tiene las más grandes de todas. Él está dispuesto a arriesgar los ahorros de toda su vida con un riesgo bien calculado para multiplicar su net worth o patrimonio neto y lo ha hecho varias veces a lo largo de su vida. Y por eso, cuando gana, gana lo grande. Ya sea que estés construyendo carros, haciendo compañías digitales, dominando el espacio, invirtiendo en criptomonedas, en bienes raíces o lo que sea, debes ser un gran apostador para llegar a niveles de riqueza bien altos. La segunda razón por la cual a Elon Musk le va tan bien es que es un genio del marketing. Esa parte de genio del marketing es muy importante y es algo que tiene a la par con Steve Jobs. Se parece mucho en eso. Elon Musk y tanto Steve Jobs también era así, crea como un campo de distorsión de la realidad en el que se hace creer a los demás que todo es posible, como lo que vemos es imposible, ellos lo logran. La principal marca de Musk es el mismo, no Tesla. Lo mismo pasaba con Jobs. Apple no era lo mismo en el momento que él no estuvo, fuera de la compañía estaba y no era lo mismo, se veía, él volvió por eso y cada vez que estaba dentro de la compañía la revolucionaba, se notaba la diferencia. Entonces, la locura bien calculada es muy buena virtud en el ámbito de los negocios. Oye bien, dije bien calculada, tampoco es que tienes que ser loco. Antes de Elon dar un paso, tiene años pensando en una idea revolucionaria y sí que son revolucionarias. Fíjate que si le cuentas a personas mayores los emprendimientos de Musk, te dirán que es un loco, pues realmente no hay comparación para las cosas que se le ocurre y de hecho, siempre entra de manera agresiva en cada mercado en el cual confía. ¿Y tú? ¿Qué aprendiste de Elon Musk? Te leo en los comentarios, no olvides dejar tu like para que más personas puedan ver este tipo de contenido. Sí, si no le das like, el algoritmo de YouTube simplemente esconde los videos de este canal, pobre canalito nuevo, que es mi sueño y gracias a tu ayuda lo estoy cumpliendo poco a poco, de verdad, gracias a todo el que está apoyando este canal. Te recomiendo que veas este video en el cual te cuento entonces como Warren Buffett, el inversor más exitoso de la historia por los números como lo ha multiplicado, como él ganó su primer millón de dólares. Ese sí es uno a ese videíto. Y Warren te puede enseñar muchas cosas aún más alcanzables y realistas para un ser humano normal, no como Elon, anormalmente loco pero qué bien le va. Gracias Elon por enseñarnos tanto y tú te has suscrito, ¿verdad? Obvio que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!